Pues yo no soy... Chécate el brazo de la china, wey. Chécate el brazo de la china. Conejillo. ¿Tiene conejillo la china? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pero eres hombre. Casi hombre. ¡Ándale llenado!